Bueno gente, aquí estamos para mostrarles la mercadería que me vinieron a dejar mis suscriptores Aquí estoy con mi hermosa sobrinita Mande a mi gente que se vaya a suscribir a su canal mi amor Con fuerza, dígales algo Gente de mi tía Jenny Siga, siga, siga Suscríbanse a nuestro canal de las sobrinas marañas Gente de mi tía Jenny, ya oyeron, vayan a suscribirse al canal de las sobrinas marañas Así que vayamos a apoyar a esta mamazota para que llegue a sus mil suscriptores Dice ella que quiere mil suscriptores, así que vayamos a apoyarla Bueno gente, les voy a mostrar la mercadería Ya casi vamos a llegar a los mil porque dijimos que si no se ponen los likes que les daban Y activaron la campanita de notificaciones Suscribirse Y llegaron a los likes Ahora les vamos a mostrar gente la ropa que me vinieron a dejar mis suscriptores Miren gente, viene una chuladísima de ropa Miren, estas camisitas ya sé quién me las va a comprar Si no me las compra, aumenta dos horas Me las va a comprar aumenta dos Kevin Así que estas ya tienen dueño gente Miren, viene un montón de camisetas bonitas Miren, camisetas Ajá, y miren gente Sabor Miren que viene un montón de ropa bien bonita gente Huele al nombre, aquí viene solo de hombre Viene un montón de ropa bien chula Ay que otra está esta Miren Oh my god Viene un montón de ropa Mira Ah Miren a ver Wow Miren gente que preciosa esta Esta otra ya sé que tiene dueño Esta se llama Brian Magaña Jajaja Miren gente que chula de camisa A ver Miren Gente y me las trajeron súper baratas Y me las trajeron hasta mi casa Miren Cuidado mis amores A ver si la tía que te ponga la camisa Miren gente A ver si la tía que le ponga la camisa Que chulada de ropa viene Gracias a esos lindos suscriptores Que vinieron desde San Salvador A dejarme mi mercadería Aquí en esta bolsa Venga por que era aquí camarón Miren Hay Tres bolsadas Este es de hombre Aquí viene de mujer Y ahí viene de niño Miren Estas son camisitas Miren que bonitas Estas quedan así Ve Estoy contenta porque tengo buena mercadería gente Para vender el domingo Estoy emocionada Miren Que te la botone mi amor A botanarse domingo mamá Miren esta que preciosa Mira esta la cabe izquierda Me cabe a mi Miren esta que preciosa Pero que fuera de su tamaño O sea que me esta siendo gorda Claro Te voy a poner unos zapatos Hermoso Mira esta Miren gente Para sale la plancha Miren gente que preciosa esta camisa Que bonita es Doy crédito niñas Camarógrafa doy crédito Hay crédito 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 señores Miren que bonitas las camisas No hombre Ahorita estoy bendecida con mercadería gente La Paola sirviera para que fuera a vender con usted La Paolita Me la voy a llevar Esta es mi sobrina Que soy Tiene que decirle a la gente Como esta de preciosa la ropa Para que la gente se anime Miren gente Mira esta Esta ropa Esta ropa Miren que bonita Ay que bonita esta Channel Miren Esta es la camisa Para que le frotara la grande César Y como me van a flotar mi amor Mira lo que dice la Paola Que esa me queda bien para que me floten las camisas Miren gente que chulada de camisa Miren ve Vean que preciosa No hombre no cabe duda Que esta gente Me ha bendecido Con esta mercadería Miren Uy mi amor Este es para guardar Este me va a cubrir del todo Uy chica yo quiero ver Ay que bonita esta es Esta me gusta Esta me gusta Yo voy agarrando para mi gente otra vez Mira esta esta grande Esta es así mira baby Es el vestido Es así mira No es una camisa bien bonita Para ponerla Como vestido Es verdad Si es un vestido Queda bien bonito Yo ya lo he visto pues Miren gente que chulada de ropa Ay esta otra esta preciosa Hombre Estoy bendecida Por dios gente Miren Miren que bonita Guau 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 baby Vamos a tener dinerito el domingo Porque vamos a ir a vender tu Este es así miren Tu y yo Uy Uy gordita Gordita Tu y yo gordita Gordita Miren gente que chulada de ropa Ni la vestiendo Ni la vestiendo ¿Está? Ni la vestiendo No porque la vestiendo mucho Tengo una chica acá que le gusta mucho Esa esta bonita Mira que bonita Doy crédito Doy crédito Hola Doy crédito a la familia Gente miren Que bonita esta la ropa gente Que emoción Porque Créanme que yo esta ropita así cómoda Yo la vendo gente Hombre se hay un montón de ropa Miren esta No se que sea Si miren que bonita Parece como para mi tía Abby Para mi tía Abby Buena para vender Buena para vender Usted gordita Este es un suetercito para cuando Mira a tu mami le gusta A mi enseñale este Se lo compra Mira si logras Vender este sueter Es que sos buena vendedora Vení Anda a decirle a tu tía A tu mami Ve que le vendemos este sueter Es un sueter Es un sueter Escúcheme pues Escúcheme dígale tío Mami dígale Cuando vayamos a ver a mi papi San Salvador Compré con este sueter Y se te dice cuanto vale Decirle que vale un dólar A ver si te lo compro Vamos a ver Sos buena vendedora gordita Ay no se que hay un montón de ropa gente Vuela Ay chulada de ropa gente Vamos a ver la de niño No la voy a sacar toda gente Porque es mocha Vamos a ver la de niño como sale Miren que Miren que Ya me extrañaba que me chantara el gallo gente Ay yo que esta la va a romper Es porque Mira Ah Mira que se lo jodieron Ah si Se lo jodieron Ay lo jodimos ya Miren ve Esto ya tenia que ser la vendida Para ver si era buena vendedora Miren gente viene la cabacha Miren Que bonita Miren Miren gente que aqui viene una bendicion de ropa muy bonita Gordita Y espiada la puede dar gordita Uuuu Piadito le dijo a su mami Si Y usted que le dijo Vaya Ay Dios mio Esta la queda a la Fernanda Ay Dios o lo que vuelvan a hacer la Fernanda miren gente esta bonita la ropa muy bonita rompemos la balsa gente y para echarla no se como vamos a hacer esta ni me quedaria a mi ni a la Fernanda ni a mi tia y a quien le quedaria a mi tia Jenny como que yo soy gorda que bonito esta este vestido esta bien precioso el color miren que precioso el vestido miren que bonito como para un bebe pero yo soy una bebe usted esta mayor ve si yo soy tiernita miren acabo de cumplir 40 años como la ve usted tiene camisita mira gorda para ir a la playa no te queda gordita no le queda me dice encima de la que anda me dice voy a ver si le queda miren que precioso estos vestidos miren me llego la bendición a la puerta de mi casa que bonito esta y este si estira doy credito doy credito a la familia peluche miren este que lindo mi amigo miren no le queda ... sld Vaya yo para ir a la playa, está. Yo también estoy buscando ropa para mí, no solo para... Ah, jeje, jeje. ¿Eso te queda, Pau? Usted aparte su ropa y le va a decir a su mami. Anda, enseñárselo a tu mami, a ver qué te dice. Preguntarle a tu tía, ¿cuánto? Este sí es malo. Miren qué precioso están estos vestidos. Como nada, papá. Miren. Todas las ropas que me queda. Se me queda. Este es donde está el anaranjado y este es donde está... ¿Anaranjado? Miren, gente, qué chula de ropa. No estira, pero no me dice. Tiene ropa bien preciosa. Muchas gracias a esa linda pareja que vinieron hasta mi casa a dejarme bendecida con mi mercadería. Me anda traído un montón. Sí me queda. Miren, un montón de ropa. No creo que es por aquí. No la puedo ver. Mira, la Pau ya está apartando su ropa, ¿ves? Ah, vaya, Pau. Usted va a ser mi primer clienta. ¿Verdad? Sí. Como ya le dije que he fiado, la gordita. Como ya le dije que he fiado, la gordita me va a comprar bastante mercadería. Estas quedan bien bonitas. Esta le queda a mi mamí, ¿ves? Pa' que ronque. Pa' que ronque. Anda, enseña. Una vez mi no le estaba roncando. El día que le dije, lo fuimos a las diez y media de hoy. Ya estaba roncando. Miren qué bonita está. Cabala a mi medida, gente. ¿Cuándo qué es esto? Gordita. ¡Gordita! Pa' su papi también. A ver si no la ropa. Miren qué bolita está esta, gente. Oye, la playa. Vaya, aquí rompimos la bolsa. Yo no sé cómo vamos a hacer para echar otra vez. Está bonita. ¿Ya quedó? Está preciosa la ropita. Miren qué chula. Pero lo serio es que aquí rompimos la bolsa, gente. Miren, aquí viene una chulada de camisas. Estas camisas, manga tres cuartas, quedan bien bonitas. Pero a mí solo me gustan así, chiquititas. Pero quedan bien bonitas. Yo tengo clientas que les gustan así las camisas, miren. Manga tres cuartas, ¿eh? Miren qué preciosa están, gente. Solo ropa bonita. Bonita. Todo barato. ¿No te quedó, va? No sé. Ay, qué bonita está bien. Chiquita. Gorda. ¿Qué pasó, bebé? Venga, comparta de lo que te va a comer, venga. Que le va a ayudar a traer la mesa. Ah, anda y dale, por favor. Miren, gente, que hay un montón de ropa. No se las voy a sacar todas porque es demasiada ropa, a mí. Bastante, gente. No, hombre. Estoy bendecida por Dios. Por Dios. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí vienen chores, vienen pantalones. Miren qué bonito. Estos son los que están en moda. Qué bonito está. Quedan bien chulos, miren. Miren. De los que están en moda. Miren. Bien bonito. Está preciosa. Preciosísima. Viene ropa de hombre. Ay, my God. Este ya está. Este es mi hija, me lo va a quitar. A mí, mira. Estoy fiado. Para el fin de mes. Cuando trabaja, usted nunca trabaja, niña. Está chido. Guau, gordita. Para ir a la playa, gordita. Quedá, mamá. Modelalo. Señala la gente. Gente, cómprele a mi tía lleno. Huele a la madre. No logro llenar eso. Mire, gente. Ahí tenés. Aquí viene un postal de pantalones. De pants. Cuidado, chuchos. De todo, mija. Licras. Ay, sí. Qué chido. Tengo venta. Mira la mudada. Ay, qué bonita es su mudada. Mira. ¿Y cuándo me la va a pagar, niña? Mi hija ya tiene su pantalones así, miren, gente. Miren, gente. Tiene esto de tener. Si potas hembras, no tiene mucha cuenta. ¿Qué no le queda? Bien. ¿Cree que le queda? Sí. Ahora uno a la camarógrafa también. Ahí lo mira después y le queda. Ya estuvo ya. Ya estuvo ya la repartición, gente. Es que no se me emocione mucho esta muchacha. No se me emocione mucho. Ayúdame a echar esa ropa. Aquí vamos a echar esa aquí. Aquí viene bastante ropa también. Bastante. Aquí vienen suéteres también. Viene de todo, de todo, todo. Chámalas. Así que estamos bendecidos. Tenemos buena mercadería. Bueno, bonito y barato con las 3B. Esta camisa la quería dejar afuera. Esta. Aunque me van a ganar de guardar a mis secos. Eso me puse a pensar ya. Mamita está bonita para William. Y se la voy a guardar a mis flacos. Porque tengo fe que mi hijo pronto va a estar con nosotros. Está bonita, me gusta. Desde que se la vi. Y está la medida para él. Porque está ya... Este. Y como él es flaco. Luego todavía le va a quedar floja. Sí, guardemos. Está bien preciosa. Tengo fe que ya va a salir mi hijo. ¿Y mi pantalón? Ah. Es suyo ese. Échamela. Estas cabachas están bien preciosas. Ya me voy a dejar una para cuando yo me hago mi cocinada, gente. Me voy a guardar una en mi cabachita. Está bien bonita. Échame esta ropa acá, mamá. Échamela, mi vieja. Porque ya me agarró como trémula, Dixis. Les quite algo. La otra la vamos a echar la otra porque como... En dos bolsas vamos a echar como rompimos la otra bolsa. Mire, gente, qué chula de ropa. Y te fuiste, ¿sabes? Esta me gusta. Qué linda está. Solo que yo soy gordita, pero me gusta. Téngamela ahí. Mire, gente, que tenemos chulada de mercadería. Hoy sí tenemos una gran bendición. Miren todo lo que me trajeron esa gente. Y me la dieron bien barata, gente. Bien barata. Re barata. Ay, qué emoción. Gorda, ¿qué está comiendo? Gordita. 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 Vamos a ponerla acá para ir a pasear. Estos son de niños, miren. Pantalones de niños. Gente, vienen macabachas, miren. Denme una. Vaya, agárrala. Mira. Algún día la voy a usar. Algún día la cocina. ¿Eh? Esta me gusta, pero lástima que es como batita. Yo como gordita. Estoy gordita. Gordita. Gordita como a mi sobrinita, la paolita. Che, mamá. Ya botones, chela, papito. Checo. Papito lindo, hermoso. Miren, bastante ropa. Lindo. Oh, my God. Ay, qué lindo. Para la pati. Para la pati. Miren, gente. Aquí se equivale. Algo todavía. Miren, gente. Ven a foguerme aquí, camarógrafo. Mire, tengo toda esta mercadería. Eran tres bolsas. Tengo una gran bendición de ropa ahorita. Así que el domingo, primeramente Dios, hacer platitas. Mire qué bonita. Ay. Sí, hay bastante ropa bonita ahí. Oh, my God. ¿Qué? ¿Qué? Gorda. Vení. Vení, gordito. No se acerque, camaruras. Venga. Solo tápese aquí porque esta camisa le queda muy flor. Sí. Sí. Vea la cámara. ¿Usted me quiere a mí? Sí. Ponete la camisa, amor. Que esta es la botana de la tía. Mire, pues. ¿Usted me quiere a mí? Sí. ¿Cuánto? Del cien por ciento. Ah. ¿Cien por ciento? Vea la cámara. ¿Cuánto me quiere? Del cien por ciento. Y porque yo la quiero el cien por ciento, mire lo que le voy a dar, lo que me encontré acá. Qué bonita está esa gorrita. Solo porque me quiere el cien por ciento. Mami, yo me compré una gorra. No, veño, una gorra para macho. No, veño. ¿A dónde está mi otra gorrita que me regaló la tía? ¿La tía? Fíjese, allá adentro está. La tía le regaló una muy bonita a usted, de verdad. La tía Lucrecia le trajo una gorrita muy preciosa, Ivancito. Ponga la camisita, no ande sin camisa. ¿Se la huevo a tomar? Qué lindo se ve usted con esos haguayanos. Este es para bañar de la piscina. Ah, sí. Para ir a la playa. Mire que es haguayano, anda, ve. Modelá, Iván. Yo no vi ni gorra. Ah. Yo no vi ni gorra. Ahí te vas a comer tía, veis, macarrones, lo que te encanta a vos. Así que mire, gente, esta es toda mi mercadería. Es la bendición que me llegó a mi casa, gente. Y como les digo, estoy muy agradecida con esa familia que vino ahora, ¿verdad? A bendecirme a mi propia casa, gente. Estoy contenta y esta va a ser mi venta de el día domingo. Esta otra me gusta para William. Porque mi hijo va a salir, ¿sabe cómo? Se la voy a guardar. Guardémosla. Ay, sí, que está preciosa esta camisa. A mi hijo le va a quedar bien linda. Se la voy a guardar también esta, mi sequillo. Todas las camisas que haya bonitas se las voy a dejar a mi sequillo. Esa también, esa, esa, esa. ¿De tatá, encha? ¿Cree? Sí. Ah, sí, 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 sí. Es de 17. Pero se la puedo mandar a arreglar. Sí me gusta esta camisa para mi viejo seco. No la voy a dejar. Porque tengo fe en Dios que mi hijo pronto va a estar aquí con nosotros. Y un hombre renovado y cambiado, gente. Así que le vamos a guardar esas camisas a mi viejo. Al papá de Ivancito. Que pronto va a estar con nosotros primeramente bien. Estas están bien preciosas. Aunque tengan, como él es flaco, pero él es bien alto. Entonces, lo ancho en lo alto, creo que. Se las voy a guardar y se las voy a tener bien planchaditas. Pero cuando mi retoño, mi primer retoño, mi primera aflicción salga de ese lugar horrible donde está. ¿Verdad? Porque sé que pronto, gente. Pronto van a estar viendo ustedes un video cuando yo les esté mostrando a mi hijo, ¿verdad? Que ya está con nosotros. Aquí pasándose la rico. Ya van a ver ustedes. Así que, gente. Quería mostrarles mi mercadería que me vinieron a dejar a mi casa. Y espero que les guste este video, ¿verdad? Que no los aburra enseñándoles mis ventas. Espero que no los aburra, pero es que yo estoy emocionada cuando alguien, o sea, hace, ¿cómo le digo? Se toma el tiempo de venir a mi casa y a dejarme esa bendición tan grande. Miren, ¿cómo yo me voy a sentir? Me voy a sentir bien contenta, ¿verdad? Porque sé que de aquí salen las coritas, ¿verdad? Entonces, y como ustedes han visto, bueno, nunca les he hecho un video adentro de la tienda porque no dan permiso de que uno grabe en el momento que está agarrando la ropa. Ustedes vieran que ahí todo le arrancan los pellejos a uno. Le quebran las uñas, le hacen de todo. Es bien difícil para agarrar la venta. Imagínense aquí a la puerta de mi casa. Me han venido a dejar esto. O sea, es para que yo esté súper feliz, gente. Así que, gente, este domingo vamos a ir a negociar esta ropita. Así que les voy a dejar hasta acá este video. Espero que les guste y nos vemos hasta la próxima. ¡Próxima! ¡Próxima! ¡Próxima!